Ya platicando con la directiva, es una situación que probablemente no les gusta que yo haga ese tipo de declaraciones, estoy completamente de acuerdo porque no tengo que estar pensando en la gente que no está dentro del medio. Entonces vamos a cortar por lo sano, de ese tema no se va a hablar más, ya hablé lo que tenía que decir, lo dije, ya se acabó hasta ahí, la directiva no está contenta con eso, entonces vamos a cortar por lo sano. Por eso vamos a cortar por lo sano, si quieren poner ahí que me regaño pelas, sí, están molestos, no quieren que haga ese tipo de declaraciones.